¿Dónde estará la estrella azul de esa estrellita del alma? Sus ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino Cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará esa estrellita del amor En una lágrima quedó hasta perderse en el cielo Mi corazón se partió atrasado de penas A nadie puedo preguntar con las palabras del alma En mi tristeza un papel que el viento no deja caer ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará esa estrellita del amor ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor